Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En la vida siempre seremos maestros porque siempre tendremos algo que enseñar, pero también seremos estudiantes porque siempre tenemos cosas que aprender. Refleja a otros lo que has aprendido de tu Maestro Divino. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Hacer Amigos para Dios. JUEVES 30 DE JULIO TITULADO EL PODER TRANSFORMADOR DEL ESPÍRITU SANTO Primeramente, Cristo produce constricción en quien perdona y es obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios reconocen que en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo y pecado. Así como el publicano se detiene a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo y claman, Dios, sé propicio a mi pecador. Ellos reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la promesa de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 12 y 13. Dios tiene ingentes y grandiosos recursos para uso del hombre y de la manera más sencilla se desarrollará la obra de los agentes divinos. El maestro divino dice, Mi espíritu solo es competente para enseñar y convencer de pecado. Las cosas externas hacen solo una impresión temporal sobre la mente. Yo inculcaré la verdad en la conciencia y los hombres serán mis testigos. Presentarán en todo el mundo mis requerimientos acerca del tiempo, el dinero y el intelecto del hombre. Todas estas cosas las compré en la Cruz del Calvario. Usen los talentos que les he confiado para proclamar la verdad en su sencillez. Difundan el Evangelio por todas partes del mundo e inviten a las almas agobiadas a preguntar, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 152. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la Cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descargar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El Salvador estaba señalando adelante el tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles, p. 39 Para el día de mañana, viernes 31 de julio, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Exaltar a Jesús, bajo el título Apoyo firme en Cristo, iniciando en la p. 274. Y el libro El deseado de todas las gentes, bajo el título No se turbe vuestro corazón, iniciando en la p. 617 a la 627. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!